¡MÚSICA! 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 Estamos en el mejor lugar de la selva, que es el restaurante turístico Miraflores. Y Denise me acompaña, que es la administradora, y que nos va a hablar de estos riquísimos potajes. Hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Citosta. Muy bien, buenos días, gracias. Gracias por venir y visitarnos aquí a San Ramón, al restaurante turístico Miraflores. Bueno, les invito a que ustedes puedan deleitar las comidas y también a la vez decirle que nosotros en las mañanas, en el desayuno, presentamos nuestro desayuno Miraflores. ¿Qué consta? Consta con yucas fritas, plátanos fritos, tenemos la famosa cecina, el chorizo ahumado que se prepara aquí en Chinchamayo, y bueno, los huevitos. También nos acompaña con un rico café pasado, riquísimo el café. De la zona además, infaltable. Y bueno, el café también es de acá de Chinchamayo, es de nuestra zona también, ¿no? Es riquísimo. Si así empezamos con el desayuno, no quiero ni pensar cómo va a ser el almuerzo. Me voy a ir con 10 kilos de más, mal momento para empezar la dieta. Este es un desayuno típico de acá de Miraflores, del restaurante, bueno, que viene con su cafecito, pero también nos puede acompañar un juanecito, ¿no? Sí, ahí quería llegar, ahí quería. El juane también, ahora por esos tiempos que estamos ahí festejando, el día de San Juan, nosotros preparamos el juane de gallina, que nosotros lo presentamos con inguiri, con el platanito zancochado y también el madurito, ¿no? Entiendo que este es el bellaco y este es el inguiri, ¿es verdad? ¿Es así o no? No, esto de acá es el madurito, que es el bellaco, es lo mismo, pero este es en frito y este es en zancochado. Ok, ok. ¿Y el inguiri no está aquí? El inguiri no está aquí, está el bechado. Perfecto, ahora comenta un poquito, ¿en qué consta este plato? El juane en realidad es... Además es súper, súper típico de la selva. Sí es, el juane en realidad es algo muy delicioso, nosotros lo preparamos ya, tenemos el preparado, como se dice, el secretito de la abuela. ¿Ya? Bueno, le voy a mencionar la que en sí, la que preparó acá y es muy reconocido en el restaurante Miraflores el Juane, es por la señora Grimaneza Espinosa, que es mi madre, que en paz descanse. Y ella me enseñó el secreto y como yo le preparo, yo el secreto solamente lo hago yo. Y se le voy a decir todo, pero menos el secretito. El secretito que tiene que estar guardado bajo siete llaves. A los peruanos nos apasiona la cocina, ¿no? Porque además, porque además para darle esos toquecitos, guardar el secretito, tiene que apasionarnos y crear platos además tan deliciosos. Así es, miren, en realidad aquí en el restaurante Miraflores, la principal cocinera y administradora soy yo. Tengo también mis cocineros que tengo muchos años. Y como dicen, ¿no? Para que una comida salga rico, hay que prepararlo con amor. Con amor. No puede faltar. Entonces, aquí en el restaurante todo se hace con amor. Y no solo la comida, sino la atención, ¿no? Desde que hemos llegado, nos ha tenido muy bien, paz, adelante, cualquier cosita. Han estado muy pendientes de nosotros. Nos vamos maravillados acá con San Ramón nosotros. Muchas gracias. En realidad, muchas gracias por visitarnos a nosotros también. Y bueno, me gustaría que ustedes deleiten la comida del restaurante. Vamos a hacer de todas maneras. Bueno, invitamos a todos los amigos de Exitosa que vengan a San Ramón, a Chanchamayo, a deleitar estas ricas comidas, el clima, el turismo. No se van a arrepentir de venir a esta zona. Y les apuesto de que si ustedes vienen una vez, van a venir seguido. Porque San Ramón, a Chanchamayo, tiene su encanto. Gracias a ti más bien por visitarnos a Exitosa. Muchas gracias, chicos. Y bienvenido. Con mucho cariño, con mucho amor. Bendiciones a las producciones de Exitosa. Yo sé que van a seguir adelante y muchos éxitos en realidad para ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, Denise. De mismo modo, esperamos que te vaya muy bien. Seguramente dentro de poco vas a tener muchas sucursales. Porque así tendrás que ser. Vas a ir creciendo y así va a ser. Verás que sí. Gracias, amigos. Tienen una invitación aquí en el restaurante turístico Miraflores. Veníamos por la carretera y de pronto nos hemos detenido. Porque Juancito, que ahora se los voy a presentar, nos dice, vamos a atropellar a los coquis. Yo dije, ¿qué? Yo me imaginé un perro. No. Son estas hormiguitas que ven que trasladan alucinantemente una cantidad de hojas. Cargan el doble de su tamaño, ¿verdad? Cargan el doble de su tamaño. Y las almacenan aquí, en estas casitas, especies de casitas que son unos huequitos. Para la temporada de lluvia. Porque en la temporada de lluvia ya no pueden salir, obviamente, porque se mueren. Entonces acá se protegen. Y ya tienen almacenada una gran cantidad de alimentos increíbles. Son unas hormigas obreras realmente que trabajan así casi a la perfección. Van y vienen. Van y vienen. Nos hemos quedado alucinados con estos animalitos que realmente no dejan de sorprendernos. Vamos, sigamos conociéndonos a Ramón que cada vez tiene mucho, mucho más por darnos. Bueno, vamos a empezar ahora un nuevo recorrido. Estamos en Santa Cruz, Río Humberto. Estamos con Flor, de la Municipalidad de San Ramón, que muy gentilmente nos están haciendo este recorrido. Y estamos con el señor Mauricio, que es poblador de aquí del lugar. Florcita, cuéntame, ¿hacia dónde vamos y geográficamente dónde estamos ubicados? Aquí estamos ubicados en el anexo de Santa Cruz, Río Humberto. Y vamos a recorrer la catarata que se llama Los Tres Deseos. Ahorita estamos con el señor Basilio, que él nos va a llevar como guía para que nos pueda decir a qué lugar, a qué distancia. Estamos a 1.600 a nivel del mar. Ya. Y vamos a caminar. Muy bien, porque no siento la altura, me siento ahí como nuevo, pero yo pensé que era más arriba. El clima es hermoso. Como lo ven, es lindo, el paisaje es hermoso, todo es lindo acá. Les voy a contar que en este programa nos está acompañando. Se ha habido varios cambios, ¿ya? No está Joel, estoy yo. Y no está Quique o Martín, pero está Rebeca. Y se está ahogando, no sabe, ya no puede más, le pican los mosquitos. Está, espera, no sabe lo que es. Mauricio, ¿cuánto tiempo estamos de acá hacia la catarata? 15 minutos, 15 minutos, hasta arriba, pero ya, 15 minutos. Joel, eso es venganza, ¿verdad? O sea, tú siempre te quejas de que yo no vengo, ya pues acá estoy. Faltas tú. Vamos, Mauricio, ¿nos acompañas? Sí. Vamos, guíanos, guíanos. Vamos, por favor. Vamos. Acompáñenme. Contra todo pronóstico, con metida de pie al agua, contra un par de resbaladas y un par de caídas, casi caídas al abismo, hemos llegado a la tercera catarata, ¿verdad, Mauricio? Sí, justamente hemos llegado a la tercera catarata. Es la última catarata. Ya hay más abajo, hay segundo. También hay piscina, más abajo ya. Es la última. El camino un tanto accidentado, pero va a la aventura. Llegar acá y ver esta maravilla natural, vale la pena. O sea, ya el cansancio se va. Además, ya me soplaron por ahí que unos coleguitas no llegaron hasta aquí, ¿ah? Así que estamos en ventaja, nada más les digo. Bueno, este lugar realmente merece toda nuestra atención. Es un lugar precioso donde hemos llegado. Es un sitio que no todos han llegado. Y así estos pobladores se juntan para hacer la limpieza. Seamos conscientes. Si venimos y visitamos tu botellita de agua, guárdala en tu maletita. Tu envoltura no la tires acá, pues. No seamos escasos, por favor. No seamos ignorantes. Cuidemos la naturaleza. Ayudemos a que sitios como estos se preserven y puedan, pues, ser un atractivo turístico, como es lo que queremos. Así que nada, vamos a seguir ayudando acá a sacar las ramitas. Ya, total, ya me mojé los pies. Seguimos con el recorrido, no solo gastronómico, sino también de traguitos, vamos a llamarlo así. Y hemos llegado a PJ Resto Bar. Me han hablado todos desde que llegamos también, que tenía que pasar por aquí. Y me encontré de pronto con Sarita. ¿Qué tal? Sí, Sarita. Tenemos dos semanas recién. ¿Dos semanas han abierto local? Sí. Ah, nuevecito, nuevecito. Estreno. Nuevecito. La temática es Hawái, como pueden observar. Y, bueno, estamos en Girón Pardo, 252, al costado de Frío Calor. Ahora, Sarita, por favor, invítanos a todos, a todos los televidentes a que vengan y visiten tu local. Bueno, les invito acá a que vengan a PJ Resto Bar, que está ubicado acá en Cerramón. Y los esperamos y lo vamos a atender muy bien y muy cálido. Tú lo vas a atender, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sarita misma te atiende, porque además de ser una chica guapísima, es una chica súper emprendedora, súper trabajadora. Y que quiere dar lo mejor de Cerramón a todos los visitantes. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, Johncito. Realmente me voy fascinado. Yo no quisiera irme de Cerramón. Pero, bueno, hay que continuar. Vamos, tienen que venir, porque PJ es una parada sumamente necesaria. Debemos darle un agradecimiento especial al Hotel Familiar Puccini, por habernos apoyado también en nuestra estancia aquí en Cerramón. A ellos los puedes ubicar en la Avenida Perú Sin Número, Puente Herrería. Y también puedes hacer tus reservas al teléfono 977-473-186. Gracias, Hotel Familiar Puccini. Cuando quiero tomarme un buen trago y comer rico, y pasarla muy bien, nada mejor que la taberna del tío Beto. Ellos están ubicados aquí nomás, al costadito de la plaza principal. Esto es Girón Tarma 360, frente a la municipalidad de San Ramón. Hay números de reserva. Estos son el 948-25357 y el 979-703-740. La atención es de 5 de la tarde a 12 de la noche. De verdad no se van a arrepentir. Súper bien atendidos, la comida deliciosa, los tragos exquisitos en su punto. Pueden encontrar Pisco Sour, Chilcanos, Machu Picchu, Chuncho Sour y el nativo Fashion. Nada más, realmente un sitio increíble. Vengan a San Ramón y no se van a arrepentir. Realmente este ha sido un programa maravilloso. Hemos tenido paisajes preciosos, comida riquísima. Y sobre todo, ¿saben qué? El calor de la gente. El calor de la gente que nos ha recibido ha sido realmente impresionante. Hemos sentido un calor humano. Hemos sentido mucho cariño. Y nos vamos con esa sensación y ese agradecimiento total. Gracias por recibirnos. Gracias por hacer que este programa sea el favorito a las 7 de la noche todos los sábados. Y eso es gracias a ustedes. Gracias a la gente que nos recoge, que nos acoge. Y que hace que Recorriendo el Perú sea un programa de turismo donde buscamos impulsar básicamente a que la gente venga a conocer el Perú. Y sobre todo, a mostrar emprendimientos como hoy día conocimos a Frank, que es un peruano que a punta de punto no ha logrado sus sueños. Jovelcito, te estamos esperando, te hemos extrañado. El próximo programa ya estarás con nosotros. Espero que te recuperes, que estés bien. Y que nada, este programa es tuyo, hermano. Yo soy el productor y no deberías salir aquí. Pero nada, te estoy reemplazando con mucho cariño. Gracias, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche. Siempre aquí, en Exitosa Televisión. Gracias, sigamos Recorriendo el Perú.